Cuatro abrazos y un café, apenas me desperté Y al mirarte recordé, que ya todo lo encontré Tu mano, en mi mano, de todo Escapamos juntos, ver el sol caer Vamos pa' la playa, pa' cubrarte el alma Cierra la pantalla, abre la medalla Todo el mar caribe, viendo tu cintura Tu rostro que te dé, pero moca bulla y me gusta Lento y contento, carla Al viento, lento y contento, carla Al viento, y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos con el agua, pa' que veas que rico se siente Y vamos a tropical por toda la cota chinchorea De chinchorra, chinchorro, paramos para darnos una medalla Bien fría, pa' dejar la sequía Un poco de bombarde, en nuestro agua y sangría Mi gente bella, miren eso Un café boricua, miren Grande, grande es, y aparte parece chocolate Cuando me lo trajeron, yo dije, pero esto es un chocolate Pero miren mi gente, un café bien puro Y bien rico, sabe puro, puro, puro a café Ahí está, delicioso Y me lo estoy comiendo con un, con esto Mira, me estoy comiendo con estos quesitos que se llaman Ahí está, bien rico, trae queso por dentro Y también una cosita que como de piña por arriba Un dulcito de piña Ahí está, estoy esperando la comida que la están preparando también Mireya, miren, yo recaneé ahí en la pared Ya ustedes saben Desde su celular Y miren aquí, ahí sale la famosa, ahí está el restaurante Le damos ahí Y sale el menu Yo pedí un, un fongo de chicharrón Ya ustedes saben Que me llamaré este menu Ya está, ya ustedes saben Así que cuando ustedes vayan a algunos restaurantes aquí en Estados Unidos Y en algunos países más Ya esto está moderno, mi gente Ya eso no es que me traigan el papelito con la cuenta No, ahora es el canal del celular de Google Ya ustedes saben El Google, ustedes lo ponen ahí Y ya Miren mi gente, preciosa Me estoy comiendo un fongo aquí En el sitio Boricua Puerto Riqueño, mi gente Ahí está Es de chicharrón de puerco Ahí está el chicharrón Ahí está, mi gente Con una cebollita Y ahí está una salsita para mocharle, mi gente Que deliciosa Ahora voy a comer Ya ustedes saben, mi gente Así que cojan para acá Este restaurante aquí en Washington DC La famosa Es Boricua Que viva Puerto Rico, mi gente bella Ya ustedes saben Que Dios los bendiga Bye Vamos a la playa Yo te envío Yo te envío Abre la medalla Todo mal caribe Viendo tu cintura Tú le perpeteas ¡Suscríbete!